¿Cómo estás? Ya soy tu olvido, hubo el tren tuyo 23,000 suenas, no soy dictoteco amor Yo te di mi vida sin refugio ni mentiras ¿Cómo hiciste para decirme adiós? Tú que me jugarás tanto amor Y te entregué estas tantas veces Acá en buena acuación ¿Qué se siente? No sé por qué se siente Hasta sufrir a la persona Lo está diciendo ahora ¿Qué se siente? No sé por qué se siente Tú que me jugarás de entender De sentir mentiras ¿Cómo hiciste para decirme adiós? Tú que me jugarás tanto amor Y tú entregué estas tantas veces Acá en buena acuación ¿Qué se siente? No sé por qué se siente La cantora Sue sufrir a la persona Lo está diciendo ahora ¿Qué se siente? No sé por qué se siente Obitarme de tu boca Lo está diciendo ahora Que se siente, nos temerme, que se siente No sofriré la persona, lo está diciendo ahora Que se siente, nos temerme, que se siente Arran calma dentro boca, lo está diciendo ahora Que se siente, nos temerme, que se siente No sofriré la persona, lo está diciendo ahora Que se siente, nos temerme, que se siente Arran calma dentro boca, lo está diciendo ahora Arran calma dentro boca, lo está diciendo ahora